hola muy buenas qué tal bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal hoy nos toca overwatch aquí en el canal principal gente sabéis que aquí voy a subir dos vídeos que no suba en el secundario porque sabéis que el secundario lo he puesto de hecho está también a la cajita de información está todo lo relacionado con overwatch y aquí en este canal a pesar de que voy a subir overwatch partidas que no subo allí aquí gente también vamos a subir juegos más de simulación el canal el juego principal perdón es de los sims pero puntualmente ahora mismo estamos con disney dreamland valley así que ese juego también era de simulación y habrá sims el dreams el disney dreams y overwatch aquí en este canal principal y en el canal secundario hará simplemente juegos de overwatch uy se me había ido de overwatch que de hecho estará en la cajita de información y si no es naida overwatch es lo me encontraréis muy fácilmente y gente y los juegos de terror un poco más así a ver aquí está subido judas está subido también eso ese tipo de juegos pero chocho charles también lo habré terminado ya pero a partir de este vídeo esos juegos voy a crearlos en otro canal o sea que va a haber un juego de ese tipo como lo haré lo avisaré de hecho haré un vídeo que me veréis en persona avisando de lo que hay de seguro que ese vídeo lo subiré en los tres canales porque en la plataforma morada voy a jugar los juegos que a mí me apetezca jugaré overwatch subiré sus sims y subiré dreamland y algún juego de terror gente una competitiva vale aquí estamos en una competitiva me ha dado tiempo me da igual vamos a empezar con competitiva de hecho voy a coger a hace la idea es subir de rango en overwatch por ahora soy bronce necesitamos llegar a plata nos quedan veintitantos días no nos quedan mucho pero si no lo conseguimos en este lo conseguiremos en el siguiente hay que salir de del rango de bronce gente no soy la mejor lo sabéis pero llevo cuando bien poquito pero eso no significa a ver vengo también de valoran y valoran no voy mal así que por qué no vamos a hacerlo y no he hecho muchas competitivas simplemente lo he hecho ahora ahora es donde le estoy dando más caña a ver alguno por aquí vale vámonos para acá vámonos a meternos vale vale cuidado que aquí me caigo socorro un momento ahí necesito curarme está aquí vale que no lo sabía dónde estaba ah escalera mal vale bueno por lo menos nos hemos cargado a uno ha sido bueno ha sido bueno en el hanso tengo que coger a hanso y tengo que coger también a genji que me gustan mucho pero como es una competitiva voy a coger personajes que realmente y que realmente sepa digamos utilizarlos vale gente vale 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 epa 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 pero que está pasando what ah vamos a ver voy a coger a tu home que tu home me gusta mucho y vamos bastante bien no podemos que ya llevan ya un 40% casi el 50% ya esto no puede ser y no hemos tocado siquiera madre mía en serio no voy a ir por ahí han puesto cosas de estas de hecho ahí lo eliminamos para nuestros amigos vale uno menos eso fuera y ahí vale vale ahí están atacando a la torreta pero me da igual vale detrás de mí estoy sobrecargándome vale 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 por ahora le voy a dejar ahí la torreta vale a ver voy a venir aquí un segundito gente tiriti 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 vale vale torreta ok me han quitado la torreta en serio eh 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 vale 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 muerto 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 voy a ponerla aquí huepa que está pasando what me queda yo sola pero si estaban todos ahí me queda yo sola como puede ser eso posible la torreta la ha detectado después la torreta la ha detectado después vale lo voy a poner aquí mi torreta ah no está ahí mi torreta así que me da igual what que ha pasado que que gente ese movimiento no lo he hecho vale disculpenme ese movimiento que ese movimiento no no sé que ha pasado no sé que ha pasado ese movimiento que ha pasado madre mía estoy que que no me lo creo no otra vez no mira que tengo mi ulti gente tengo mi ulti vale necesitamos entrar torreta y aquí venga 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 no me lo puedo creer no me lo puedo creer me ha destruido la torreta me ha venido por detrás venga 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 aquí madre mía dos venga venga que soldado va por ahí no espera que voy espera que voy aguanta compañera vale me he cargado uno solamente hay dos venga venga no cachis no puede ser nueve nueve de seis ah ahora lo miro gente vamos a reevaluar un poquito los daños con tu home se nos ha dado mejor a ver que somos ya es que ninguno tiene para curar voy a coger a moira ahí está ay ay que rabia me da a ver cuando me traen mi ratón gente porque lo estoy grabando estoy grabando varios vídeos y necesito necesito mi ratón necesito un ratón nuevo no sé qué me ha pasado con este vale por uepa por si acaso vale venga vamos para allá what pero como han entrado what pero esto que ha pasado estoy un poco impactada ah que ya nos estaban esperando y como es posible que lo haya hecho ahí vale voy a curar a mi equipo ahí puedo curarlo vale necesito romper el otro vale vale uno menos dos dos no 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 me muero me muero y yo voy para adelante en vez de para atrás voy para adelante bueno venga es que la yunkra era difícil eh venga a ver vea que no tenemos que permitir que vengan espera que voy voy a ver vale por ahí venga una menos a ver pero quiero venirte que te curo venga hombre no casi ven aquí ven ven que te curo ven que si que si que voy que voy vale yo lo destruyo no preocuparse yo destruyo todo vosotros ocuparos de necesito no no puedo todo gente venga ahí vale ahí venga ahí ahí uno menos aquí hay algo ahí cogerlo cogerlo venga venga ahí ahí vale vamos bien tiramos esto para allá te protejo te protejo te protejo que me he equivocado que me he equivocado socorro 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 vale 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 gente venga una partida más venga 15 vamos bien vamos bien madre mía estoy sudando por favor ok y en encima vamos bien es que gente es que necesitamos alguien si o si para curar ahora es buena composición esta nos faltaba alguien para curar hombre es que y aquí no voy a coger voy a coger a Moira Moira es el mejor que hago y es una competitiva gente y una competitiva no me la juego porque si porque con Lucio con Messi también voy voy bien en general menos Brigitte voy bien con todos de apoyo pero claro es que no me la juego vale aquí vale te curo te curo pero no te me vayas que te curo hombre vale una menos hay que destruirlos hay que destruirlos necesito gente para curar necesito moverme no puedo gente no puedo tanto que no soy curo pero es que no me da tiempo no se quieren es que vamos a ver Kiriko también voy bastante bien pero es que claro venga va por ahí eh uy la Kiriko la 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 vale fuera fuera y vamos a ver fuera vale tú fuera y a ti te curo ahí vale donde necesito sanación no me fastidies eh vale socorro 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 uff por favor no me cachis me está dando por saco la trasera vale una menos vale fui la yunkra ven aquí ven aquí que te voy a dar un poco por ahí vale mi equipo mi equipo mi equipo uy 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 esta la simetra se la está ganando eh la simetra se la está ganando vale 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 ah que se cure cada vez que eso es un problema eh vale 22 vale vamos bastante bien es que se cura la 3 me gusta porque se cura lo que sí que os digo una cosa yo manejar a la tracer parece que voy me voy chocando contra las paredes por favor vale oscuro oscuro mando mi orbe pero pero vamos pero vamos a ver oscuro 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 no me llega vale no puedo no puedo eh no puedo gente vale aquí uno menos uno menos te te curo aquí este vale vale por aquí donde vas donde vas uff uff por favor como he sudado 26 ok vale muy buen equipo eh muy buen equipo al final bastante balanceado sí señor bastante balanceado este es de mi equipo no sí sí es de mi equipo vale pues ha sido ha sido una buena partida bastante balanceada de hecho mirad veis empecé con ella y de repente me puse esta que de hecho esta partida la tendréis esta partida la he subido en el canal secundario en Naida Overcraft y esta que la acabo de hacer ahora gente es que lo he hecho ahí y me quedan dos vamos a ver todo como va vale 125 vamos bastante bien uff casi vamos de 125 para la 126 de hecho gente ya tenemos que conseguir el académico quedan 25 días y vamos bastante bien de hecho donde estaba en personal y en competitiva bueno estoy me veis aquí competitiva con Moira es mi top 3 y como veis y como veis estoy en el 4 me gustaría mira tenemos esta de Tunjong pero no pasa nada aquí no aquí no donde era ay 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 aquí en jugar madre mía tengo que ir mirando eh progreso competitivo hice esta que esta me gustó mucho de hecho esta se me ha puesto aquí en la de apoyo sin embargo la de Moira que también es apoyo no se me ha puesto simplemente se me puso esta bueno esta partida bastante buena también me salió lo malo es que no lo hice bueno dicho esta bronce plata y oro a ver sinceramente llevo 3 meses jugando vamos para la 4 la 5 es la más baja la 1 es la más alta estoy en el 4 ahora mismo necesitamos por lo menos llegar he llegado en la que hice la primera llegué a 2 vale quise intentarlo así un poco y llegué a 2 mi meta ahora estamos en 4 llegaremos por lo menos a 1 no lo sé ahora llevo más tiempo jugando no lo sé qué va a pasar no sé cómo va a ser pero mi meta es si no pasamos a plata por lo menos quedarnos en el 1 así que dicho esto de hecho no sé si esto cuenta ahora para algo no tengo ni idea creo que no creo que solamente me cuenta es que no sé nada esto es nada gente yo esto es mi nivel yo que ha pasado aquí yo socorro que me ha dado me ha dado un subidor de repente y después me he hecho mientras lo estaba diciendo yo no 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 esto es el ejemplo esto es el ejemplo vale así que tenemos que salir de bronce como de lugar gente así que vamos a dejar esta partida por aquí esta partida se está subiendo en el canal principal sabéis que es algo también dedicado a overwatch en el canal secundario y voy a crear un canal simplemente para los juegos de terror vale gente lo haremos allí porque vamos a darle caña a la plataforma también morada y aquí los juegos de simulación como los sims y disney puede ser que también suba por ejemplo stardew valley también lo haremos vale pero poco a poco o hogwash hogwash también lo subiremos así que gente me despido de todos vosotros muchísimas gracias hemos llegado a los 2000 nailoves aquí en el canal principal de verdad muchísimas gracias y ahora sí que sí me despido con un chao chao